Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Migrantes del Balón. Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hacer nuestra convocatoria de la selección española. Ya sabéis que esto es algo que hacemos habitualmente y para lo que tenemos dos condicionantes. El primero, no podemos incluir, obviamente, a ningún futbolista español que juegue en España. Aquí hablamos sobre futbolistas españoles en el extranjero. Y el segundo condicionante, no vamos a incluir a ningún futbolista de los que están en las grandes ligas europeas. Es decir, no vamos a incluir a ningún futbolista ni de la Liga, ni de la Serie A, ni de la Bundesliga, ni de la Premier League. Con esos dos condicionantes hemos hecho una lista que nos ha llevado mucho tiempo de análisis y de reflexión. Y estos son los 26 nombres seleccionados. Empezamos por la portería con Julián Cuesta, portero del Aris de Salónica. Adán, portero del Sporting Club de Portugal. Y José Aurelio Suárez, del Tokushima Vortis. Canterano del FC Barcelona. Tuvo mala suerte con las lesiones durante su etapa en España. Pero está rindiendo a un gran nivel en Japón. Mejor portero y portero menos goleado de la segunda división nipona. Vamos con los defensas centrales. Fran Vélez, del Alfa Tep, de Arabia Saudí. Iván Márquez, del NEC, de la RBC de Países Bajos. Osmar Ibáñez, que acaba de cumplir 300 partidos con el Seúl, de la Liga Surcoreana. Y Carlos García Morós, del Mahalbi, de la Liga de Suecia. Lateral izquierdo. Adrián Guerrero, del Zurich, vigente campeón de la Liga de Suiza. Y Alejandro Grimaldo, uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, jugador del Benfica. Laterales derechos. Pedro Borro, del Sporting Club de Portugal. Y Javi López, de Adelaide United. Seguimos con los centrocampistas. Ilie Sánchez, de LAFC, de Los Ángeles Fútbol Club, de la MLS. Jordi Quintillá, del St. Gallen, de la primera edición de Suiza. José Rodríguez, actualmente en el Union Saint-Gilouac, de la Pro League belga. El maguito Álvaro Fidalgo, de Club América. Un futbolista que no puede faltar en esta lista. Ricky Puch, que ha tenido un gran impacto en la MLS y le hemos incluido tras ese fichaje por Los Ángeles Galaxy. Ray Marchand, del Melbourne Victory. Se ha adaptado muy bien a ese ida y vuelta de la Liga Australiana. Mucho mérito, viniendo del fútbol español. Y Santi Cazorla, de Alsa, que es cierto que ha ido de más a menos en Qatar, pero sigue siendo un jugador excepcional. Y vamos con los delanteros, media puntas, un poco de todo en esta sección de jugadores de ataque. El primero es Carles Hill, capitán de New England Revolution y candidato a ser también el capitán de esta selección. Alejandro Pozuelo, que sigue rindiendo a un buen nivel en la MLS, ahora en Inter Miami. Pep Biel, reciente fichaje de Olympiacos, un media punta que puede jugar también como 9 en cualquiera de las dos bandas. O incluso le podemos retrasar un poquito al centro del campo, jugador de mucha calidad. Aitor Cantalapiedra, que va a jugar en la banda izquierda, jugador de Panathinaikos. Ha empezado muy bien la temporada, dos goles y dos asistencias en las cuatro primeras jornadas de la Superliga griega. Ferran Jungla, jugador del Club Brujas, un jugador que no me extrañaría que estuviera también en la lista de Luis Enrique para la absoluta. 11 partidos esta temporada, 6 goles, 4 asistencias. Nominado a mejor jugador de la semana en la Champions League, espectacular el inicio de temporada de Ferran Jungla. Mario González, del Leuven, de la Pro League belga. Tres goles en este inicio de campaña, en tan solo 210 minutos y 4 disparos a puerta. Pango Alcácer, que se ha ido a Emiratos Árabes, ahora está en el Arsaja. Ha marcado dos goles en sus dos primeros partidos en Asia. Es cierto que quizás se haya ido demasiado pronto, 29 años, pero bueno, cosas que pasan. Y Fran Navarro, del Gil Vicente. 16 goles la pasada temporada, español con más goles en una sola temporada en Portugal. Esta temporada ha marcado tres goles en las seis primeras jornadas de liga. Un delantero de los que le gusta hacer desmarques, atacar el primer palo. Sonó para Sporting Club de Portugal, se ha quedado en Gil Vicente. Y cierra esta lista en la que hemos incluido a futbolistas de las competiciones de los siguientes países. Portugal, Emiratos Árabes, Bélgica, Grecia, Estados Unidos, Qatar, Australia, México, Suiza, Suecia, Japón, Países Bajos y Arabia Saudí. Prácticamente medio mundo representado en esta selección. Deja en comentarios cuál sería tu alineación teniendo en cuenta esta convocatoria. Si hay algún jugador que crees que debería haber entrado y no hemos incluido en la lista, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Deja tu like. En definitiva, espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. 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 Gracias.